Es muy grato poder presentar a los colombianos en compañía del señor comandante de las fuerzas militares, general Rodríguez y el general Mejía, comandante de nuestro ejército, el plan de transformación del Estado Mayor del Ejército de Colombia. Este es un ejercicio que se ha iniciado desde el año 2011 con la directa orientación del señor presidente Santos y que en estos cinco años ha producido el resultado que hoy hemos comunicado al país. Esta transformación del ejército significa una transformación para fortalecer el ejército. Se crean cuatro nuevas armas adicionales a las que ya tenemos con una tendencia a la tecnología de punta y a la movilidad y con un mantenimiento del número de sus integrantes en alrededor de 235 mil, 240 mil miembros, de los cuales hoy 5 mil son mujeres. Es una transformación del Estado Mayor, como lo ha dicho el general Mejía, transformación del cerebro del ejército. Seguirán nuevas reingenierías de las partes operativas de ese glorioso ejército. ¿Por qué se hace esta transformación? Porque lo que se ha usado en los últimos años ha sido exitoso. Sobre ese éxito que cambió el entorno de nuestra sociedad, el entorno de la seguridad en Colombia, es que se construye esta nueva transformación de nuestras fuerzas del ejército. También para adaptar nuestra victoria a esas amenazas nuevas o que quedan después de las amenazas que hemos vencido y poderlas enfrentar mejor haciendo una planeación por capacidades de nuestra fuerza. También es una transformación para acompañar la política exterior de la República. Colombia como potencia regional que ya es, se ve en la necesidad inexorable de tener unas relaciones institucionales más fuertes a través de sus fuerzas armadas con Centroamérica, con la Unión Europea, con Canadá y los Estados Unidos, con el Reino Unido, con la OTAN, etc. También es una transformación para la transparencia, para la transparencia humana y para la transparencia material. Para la transparencia humana, porque es una fuerza que con una doctrina renovada pone en el primer plano los derechos de las personas, los derechos humanos, la normatividad no sólo nacional sino internacional a este respecto y material porque tiene también nuevos procedimientos más abiertos para su proveeduría, para su logística, para su administración. Es una transformación del Ejército para notificar a aquellos que atentan contra la tranquilidad desde el crimen organizado, que lo que han padecido en los últimos tiempos es apenas el comienzo de una campaña que con esta transformación será más contundente, más presente en todo el territorio nacional y más apoyante de la ciudadanía. También es una transformación para defender aún más nuestra soberanía, nuestros recursos naturales, nuestras emergencias desde el punto de vista de la atención desde la fuerza pública y para apoyar a las demás autoridades en materia de seguridad ciudadana. Yo resumiría esta transformación diciendo que con lo que el General Mejía, el General Rodríguez han presentado y a Colombia tenemos un ejército para la paz o para la guerra, fortalecido, entusiasta y transparente que con seguridad le servirá infinitamente al futuro de Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.